Son obras y no palabras, como siempre dicen. Pusieron el todo por el todo su empeño para lograr que el Hospital José María Casal Ramos brille con luz propia. Gracias a toda mi gente, especialmente a Nicolás y a este gobernador que tenemos, que jamás habíamos sentido una tranquilidad, una felicidad, una ayuda que se ve, una limpieza, hechos que se ven, hay que agradecerlos, pero muchos no están en ese agradecimiento. Pero yo de mi parte le doy agradecimiento en el nombre de todos los mal agradecidos. Buenas noticias que llegan de Portugués.